A Julieta le da miedo. Dice que en Miami siempre hay tiburones y están como en 180 dólares. Todo aquí en Miami es acerca de Messi. ¿Qué tanto se inflaron los precios desde que Messi está jugando aquí en Miami? Bienvenidos a un nuevo vlog. Estamos en Miami día 2 desde que llegamos, o día 3. Día 3 desde que llegamos. Y estamos con Tiaguinho. Vamos al mar, Tiaguinho. Mi amor, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo te trata Miami? Muy bien. Dormida, pero bien. Pero bien. Ready to go. Ready to go. Vamos. Vamos, Tiaguito hermosísimo, que te amo. Vamos. Échale con la arena. Dale, dale, dale. Date como magnate. Tuve que poner el micrófono porque sí, obviamente, hace un montón de viento. Así que no escucharán todo el viento que hay, pero acá andan todos jugando. Y sí, la verdad es que está bastante lleno. A Julieta le da miedo. Dice que en Miami siempre hay tiburones. Pero así es como nos recibe este tercer día en las playas de Miami. La neta es que sí está bastante lleno de gente. Y saben que es bien cura, güey. Hay un chingo de argentinos. Pero muchísimos, muchísimos, muchísimos. Es como el típico destino cool para la gente argentina cuando vienen a Estados Unidos. Y es que lo tiene todo Miami, güey. Ha llegado el momento de desayunar, güey. De desayunar, pero son como la una y media de la tarde. Será en su tarde. Fuimos a la playa, como les mostré. Y luego a la alberca. Vean a estos locos. ¡Piano! Y ahora sí, papus, nos vamos a... ¿A dónde, güey? Aventura Mall. Aventura Mall es uno de los mejores malls de aquí, de todo Miami. Así que lo vamos a ir a conocer y ver qué buenas ofertas encontramos. Acá andan todos los crooks, ahí atrás. Así que vamos a darle. Mira, güey. Encontramos justamente las jerseys del Miami. Y están como en $180 dólares. Que sí me parece bastante cara, güey. Miren, Julieta, por ejemplo, estaba viendo estos tenis. Vi y me probé estos zamba, güey. Que nunca hay en mi talla en ningún lado. Y solo en Farfetch lo hemos visto y bien caro, güey. Así que están bastante buenos, güey. Y por supuesto, papus, que creo que no les tengo que decir que todo aquí en Miami es acerca de Messi. Acerca de Lionel. Todas las jerseys están casi agotadas en tallas un poquito más chiquitas. Aquí yo soy feliz, güey. Porque todo es XL. Y sí hay XL de prácticamente todo. Entonces, puta, a diferencia de México, que siempre estoy al revés. Este centro comercial tiene alrededor de tres pisos o dos pisos. Y está bastante bien, eh. Tienen bastantes marcas, güey. Vamos a ir buscando algunas que estamos buscando justamente y específicamente. Papus, estoy con mi carnal Ismael. Isma, ¿llevas ya siguiendo al Inter desde qué? ¿Que nació el equipo? Uy, sí. Estamos aquí desde que nació el equipo. Desde que nos avisaron que íbamos a tener este equipo profesional en la MLS. Y pues desde ese tiempo. ¿Qué tanto ha cambiado con esa inversión y con la llegada de Beckham? Y obviamente más con la llegada de Messi y el equipo. Beckham siempre ha convivido con nosotros. Hacemos la fiesta dentro del estadio. Él llega ahí, convive con nosotros. Nos tomamos fotos y todo. Pero desde que llegó Messi, la verdad cambió. Hay mucha gente que llega, tal vez por Messi y todo eso. Pero nosotros somos por el escudo, por lo que es el Inter Miami. Estamos ahí desde siempre. ¿Qué tanto se inflaron los precios desde que Messi está jugando aquí en Miami? No, pues en realidad desde que llegó Messi, lo que son las membresías o abonos como conocemos en otro país. Crecieron yo creo que más de, o sea, si antes costaban supongamos unos 400, 500 dólares. Ayer nos subieron casi a mil dólares. ¿Y eso significó una reducción de la gente que ya venía fielmente por turismo y demás? Fíjate que algunos sí, pero como nosotros ya somos establecidos, grupos establecidos. Hemos peleado por nuestra gente para apoyarnos en lo que se pueda. Peleando con el equipo, reducción de precios o algo así. O algunos paquetes y eso para que puedan seguir viniendo. Porque a veces hay algunos que en realidad no pueden llegar al estadio por lo económico. Un saludo para mí, para mi banda que se llama La Barra de Nación Rosa y Negro. Que estamos aquí establecidos en el 2020 y bueno, vamos adelante. Perfecto, suerte cabrón. Mira güey, no les voy a mentir. Estamos en Chick-fil-A y acabo de comerme todo mi plato y no les mostré absolutamente nada. Mi hambre fue mucho mayor al blogueo güey. Así que les pido una disculpa que no les pude grabar. Pero sí les puedo mostrar los macarrones de Francesco Acuac. Y les mostraría también las sobras de los demás, pero la verdad es que no es algo agradable de ver. ¿Tú qué comiste al Mendruki? Lo que comió Francesco. ¿Mac and Cheese? Muy bien, ¿te los acabaste o no? Sí. ¿Segura? Segura. Millonarios. No, fuera de broma, es uno de los lugares que más me gustan, güey. O sea, realmente es uno de los lugares que más me gustan. Para mí es muy superior el sabor y la calidad de las salsas y todo a cualquier otro de comida rápida. Así que, sí, estamos en Miami, es lo que estamos comiendo en estos días. Y ahora, obviamente, íbamos a venir a Target. Y digo obviamente porque estos días se hacen 70 cosas al mismo tiempo. Así que, bueno, ya estamos ahora en Target. No sé ni qué venimos a buscar, pero bueno, algo venimos a buscar. En otras noticias, al rato juega la América. Vamos a reaccionar desde el Depa o lo que se pueda al partido del AVE, que es contra Santos. Y ahorita tengo que llegar a heritar rapidísimo, diría Arbañanos. El perdiendo la herencia creo que parte 5. Así que, fuck, güey. Voy. Tenemos que apurarnos. Bueno, estamos ahorita ya aquí en el departamento. Les quiero contar que estoy justamente en el medio tiempo del partido entre Santos y América, que va 0-0. No sé cómo va a terminar esto. Y pues justo tuve la posibilidad de reaccionar desde aquí. No es lo mismo, obviamente, pero bueno. Bueno, se hace lo que se puede estando aquí para poder cumplir con ese contenido y la gente que espera la reacción. Así que, bueno, ojalá que no sea un 0-0, porque si no va a estar aburridísimo este pedo. Y, papus, acabo de terminar de grabar tanto un reel para las redes sociales de Fútbol al Chile, como también las reacciones para YouTube. Aquí es donde vamos a terminar el vlog del día de hoy, que fue un vlog movido un poco más de compras y demás. Pero ya saben que me encanta traerlos con nosotros para que vivan también la experiencia completa de este viaje y el día a día de todo lo que está sucediendo. Nada, déjame aquí abajo, déjenme en los comentarios qué les gustaría ver en este vlog, qué les gustaría ver del crucero, qué les gustaría saber de ese crucero, porque en menos de 48 horas ya estaremos dentro de él. Así que, bueno, papu, deja tu like, suscríbete si no nos estás a este canal y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!